Bien hecho, ustedes sigan adelante, sigan, 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 cuando ruge es cuando va a golpear, ya me di cuenta, cuando ruge es cuando va a golpear, en cuanto ruja nos quitamos, ese es el plan a seguir, S.O.S., Mayday, Mayday, salvenos, estamos en una camioneta y nos persigue un lagarto gigante. Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de LEGO Jurassic World y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde terminamos salvando a un Triceratops y nos echamos un clavado en sus desechos personales para poder encontrar de qué estaba malito. Lo encontramos, lo salvamos y ahora continuamos. Mono, ¿por qué no te subes al coche? Bueno, él no se quiere subir al coche, así que los LEGOs azules me indican que el camino a seguir está por este lado. Así que, yo continúo, continúo, continuamos con esta aventura de Jurassic World y, bueno, técnicamente esto no es Jurassic World, debería ser Jurassic, Jurassic Park, pero, pues, ¿quién dijo eso? Me estaba subiendo al árbol para acariciar un brachiosaurio cuando me caí y quedé así. ¿Y luego qué quieres que yo haga? Ok, no, de veras te digo, pura gente pidiendo favores aquí, favores y favores, en vez de que ayuden a ganar algo, chihuahua. Me gustaría devolver el favor. Esto se puede usar para llevar dinosaurios al recinto. Es especialmente útil si hay una pared que derribar. Pero, mejor que no me llegan los chicos del equipo de construcción. Aquí hay algo que insamblar. La, 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 la. Se utiliza para llevar dinosaurios al recinto, o sea, ¿cómo? Le pongo aquí B. ¡Oh, oh, oh! Aquí puedo seleccionar a los dinosaurios que yo tengo, que en este caso solamente tengo al Triceratops, que es el que salvamos en el capítulo anterior. Utilizo al Triceratops y ya teniéndolo a él. ¡Ah, se agarra lejos el Triceratops! ¡Bien! ¡Bien, Toc Triceratops! ¿Estos qué son? ¿Huevos? Ah, para esos necesito otro tipo de dinosaurio. Creo que Brachiosaurios o quién sabe cómo se llaman esos, para poder romper aquellas cosas. ¡Listo! ¡Ah, ahí está el Brachiosario! ¡Me pude! ¡Me tienen rodeado! ¡Puta, animales de pollo! Bueno, Triceratops contra... ¡Ah, ya lo mataron! ¡Qué menso! A ver, ¿qué no haces otra cosa que no sea nada más estar ahí pismoneando Triceratops? ¡Pégales! ¡Pégales! ¡Enséñales de qué lado masca el Triceratops! ¿Listo? ¿Ya lo salvé a todos? ¡Uy! Los mata de un guamazo este mono. Bueno. ¡Ey! Si me bajas la escalerita... ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muy amable, señor! ¡Muy amable! Cambiamos a este mono. Agarramos legos porque son gratis. ¡Ah! Antes de eso... Triceratops, espérate, vente para acá. Te ocupo todavía, no te vayas. ¿Quién te dijo? ¡Ups! Creo que ya maté a mi mono. Bueno, rompe esto. Eso es todo. Ahora, ya que lo rompió, veamos si no hay algo más que romper. Antes de despedir al Triceratops, hay que checar que no haya más cosas que romper. ¿Esto se rompe? No, esto no se rompe. Bueno, igual este lo puede romper. No, no se rompe. Pero el tunelito este que acaba de destruir el Triceratops... Ah, caray, ¿cuál fue? ¿Fue de este lado? ¿Fue de este lado? No, era ese. Y ya lo rompió, así que en realidad ya no hay nada más que hacer. ¡Vámonos para acá! Subimos a la escalera. Me encantaría romper todo eso a ver qué me encuentro. Pero como ya les dije en capítulos... En el capítulo anterior, no me gusta entretenerme tanto rompiendo cosas o buscando objetos que solamente son coleccionables porque no tienen relevanza con la historia. Y no me gusta hacer los videos muy largos. Ya saben que a mí no me gusta hacer los videos tan largos, sino de 20, 23 minutos a lo mucho. Claro que hay veces que me paso, se me pasa la mano. Pero pues es sin querer. ¡Es sin querer! Vamos aquí. Esto no tiene nada que ver. Esto. Se rompe. ¡Uy, sí! Vamos para acá. Ah, 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 ah. ¿Estos son huevitos? Una de dos. O son huevitos o son cacotas de dinosaurio. Vamos para acá. ¿Y los legos? ¿A dónde se fueron? Ah, están de este lado. Rompo esto. ¡Uh! Bien. Corre, mono. Que no corras más rápido. ¡Eso! ¿Qué te costaba, mono? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tenemos que despejar esto! ¿Alguien tiene un martillo neumático o algo? No, pues... Ah, aquí está el este. Este señor no tiene un martillo neumático, pero tiene una palita que cava aquí. Cávale. 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 Cábar, 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 cábar. Es hora de cavar. Armar, 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 armar. ¿Ahí está? ¡Uh! Un taladro neumático. No, pues sí, ¿eh? ¡Qué chidos somos! De la nada. Con cosas que me encontré en el piso. Cual MacGyver. Acabo de armar un taladro super archi de TRR contra industrial. ¡Adelante! ¡Oh! ¿Quiénes son estos? ¿Y usted qué quiere, señor? ¿Usted qué quiere? Ya llegué aquí. Y ya no sé qué hacer. Ah, dice que vaya para acá. Ah, ok. Nada más era abrirles a ellos y ya que les abrí, ahora sí me regreso. Pero en vez de estar siguiendo los legos azules, mono. ¿Por qué no sigues mejor estos que te dan moneditas? Bueno, para mí son moneditas. No sé qué sean. Ya sé que son legos chiquitos. Pero para mí... Ah, mira, caca de dinosaurio. Pero para eso necesitamos a la muchacha. Vamos para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Más legos gratis. ¡Cállate! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Déjame! ¡Déjame que pase, chico! ¡Guau! ¡Ay, no se muere sin mortal el tipo! Bueno. Necesito un vehículo, pero aquí el asunto es de dónde fregados. Voy a sacar un vehículo. Tengo que ir para allá, a fuerzas. A fuerzas tengo que ir para allá, pero... Si no tengo vehículo, ¿cómo? A ver, es de este lado. Igual, si me tardo en encontrar el vehículo, porque aquí no se ve un lugar donde sacar vehículos. Aunque ese, en teoría, debería ser un vehículo al que me debería poder subir. ¡Listo! Bueno, encontré la zona de coches de este lado. Nos metemos y sacamos este camioncito, esta camionetita. ¿Por qué no se sube el mono? Ah, es que no sabe conducir. Ese mono no sabe conducir. Vamos para acá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Quítate, mono del camino! Si no vas a ayudar, quítate. Pues no quiso manejar. Si no quiso manejar y tampoco se quiso subir al coche, pues que no esté estorbando. Que no esté estorbando. Entramos en coche a fuerzas, porque así lo piden las políticas de... ¡Busque un auto! ¡No manches! La zona está llena de ellos. Ya, tengo coche. Ya tengo coche. Seguro que no sabías esto. A ver, ¿qué? El paras... El parasauro... El parasaurofolo. O sea, el parasaurolofo. El parasaurofolo. Bueno, algo así decía. Oh, ya descubrí las líneas telefónicas. Pero el sistema va a estar compilando por unos 20 minutos y algunos de los sistemas pueden dejar de funcionar un rato. ¿Alguien quiere tomar algo? Wow, 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 wow. Fallan las alambradas del parque. Los sistemas se apagan. Tampoco funcionan. Acceso al programa principal. Ah, ah, ah. No dijiste la palabra mágica. ¡Por favor! Me pregunto si usted sería capaz de traer a mis nietos. Claro. Voy con él. Ok. Nada. Solo nos detuvimos. En pocas palabras, esto ya valió, caca. ¿Y el agüita? ¿Dónde está el agüita? No tienen agüita. ¿Qué es eso? No agarres bengalas, niño. No agarres bengalas. Un rojo bengalas. No agarres bengalas. Un rojo bengalas. ¡Uh! ¡Pobrecito de mí! ¡Ah! 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 Y se va al baño. ¿A dónde va con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad Oye, en serio, que qué bonito hicieron el juego, eh Muy bonito que lo hicieron Y los efectos de sonido son una chulada El recinto del T-Rex Ahora, ¿qué bregados tengo que hacer? Ajá ¿Qué tengo que hacer? Monos, hagan algo, no nada más estén brincando como tarugos Tengo que salvar a los niños Aquí encontré algo Pero creo que no es para mí Tampoco es para este Entonces, ¿qué hacemos? El otro mono nada más agarrándose la cabeza de ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Santa Virgen de la papaya, ayúdame Vamos de este lado Por aquí tiene que haber algo Con lo que pueda salvar a esos chamacos que están en peligro por andar delatosos Aquí, rompe, rompe, rompe Rómpele, rompele Rómpele Rómpele más Rompe Ya que estás en eso, termina de romper todo Pues, ¿para qué a medias? ¿Para qué a medias? Aquí hay una válvula Y la válvula la pongo aquí Ok, giro 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 Bien Esto ya está Y con esto Se abre el desagüe Se quita el agua Y supongo que con esto podré armar algo ¡Ah, carajo! ¡Tranquilo! Estoy jugando a gusto Vamos por acá ¿Qué armamos aquí? ¿Qué armamos? Por favor, dime que es una super bazooka con la que le voy a meter un bazookazo ¿No? ¿Qué es? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me encanta En serio que me encanta la carilla que hacen los bolos Mira Fíjate Así de ¡Ay, santa virgen de la papaya! Se los van a comer ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así Toca la musiquita para que se duerma ¿Ah? ¿Qué fue eso? Ah, yo pensé que se iba a quedar dormido Un huesito para el T-Rex ¡Ay, qué bonito! Mira tu huesito Mira, huesito T-Rex Llévatelo, llévatelo Llévatelo Es todo tuyo Ahora hay que ir a salvar a los chamacos Mientras el T-Rex está distraído Con su huesito de goma ¿Cómo sé que es de goma? Porque escucho que hace ruiditos como de juguete inflable Por eso ¿Ahora qué es esto? ¿Un gato para voltearle la camioneta? Por favor Dime que sí Sí, un gato hidráulico o algo parecido Ah, no Es un remolque ¿Qué rayos es esto? Sí, es un gato hidráulico ¿Qué onda con esto? Bien Pues bien Ahora el otro Tiene que irlos a ayudar Sácalos Sácalos, niños Haz algo tú también, chico Porque el otro está el del sombrerito Está haciendo todo Y tú nada más te estás comiendo las uñas ¡No! El niño se aplastó No puede ser Salven al niño Falta el niño Falta el niño Salven Tú no eres lo suficientemente pesada, niña Quítate Tú tampoco Tú Súbete ¿Qué? ¿En serio no se puede? Pero falta el niño Ahora, ¿cómo saco al niño? ¿Cómo? Fregados Voy a sacar al niño Ahora, ¿de dónde quedó el niño? En primer lugar ¿Estaba en otro carro el niño o qué? No Que yo sepa El niño estaba aquí Pero el asunto es Que ya se atascó esto Entonces debe haber otra cosa Que tengo que hacer Rompo, rompo, rompo La clave de todo Siempre está en romper Romper Es la clave Del éxito Y si no me creen Pues pregúnteselo a Hulk Él llegó hasta donde está Rompiendo cosas Rompe, rompe, rompe Nada de esto Oh, oh Esta suelta mucho, ¿sí? Pero nada de esto Nada de esto me ayuda Para salvar al niño Y esto es caca De nada me sirve la caca A ver, niña ¿Tú te puedes meter a la caca? No, tampoco Vámonos Ya el gato hidráulico No lo puedo utilizar Entonces, ¿qué rayos Tengo que hacer? Si el gato hidráulico Ya no se puede utilizar Entonces Debe haber otra cosa Que pueda hacer De este lado Por aquí A ver esto Algunos personajes Como ella Pueden gritar Y romper Vidrio De Lego Manteniendo ¿Ve? Oh A ver Rompe este Oh Buenísimo La niña Típica La niña gritona De la película Claro La niña gritona De la película ¿Cómo pude olvidar Esa parte? Al T-Rex Ya no le gustó Su huesito Y ahora prefiere Morder neumáticos O cosas así Yo saco una bengala Y me echo a correr Muy bien Ok Yo voy a sacar a los niños Ya saque a un niño De hecho Ahora El problema aquí Es como saco al otro niño Me rompió las piezas Pero puedo ensamblar algo Con esto Ok Con esto voy a jalar El otro Jálale 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 Tú puedes Tú puedes Ve 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 Oye en serio Está haciendo frío Está haciendo frío Tengo el pulgar entumido No puedo apretarle tan rápido Como Como podría hacerlo normalmente En serio Como se muerden las uñas El monito Bárbaro Bárbaro Ahora ¿Cómo? Ok Aquí me paro Y jálale Jálale el carito Niño Aguanta Aguanta No te asustes Ya te voy a sacar Ya te voy a sacar Aguanta niño Aguanta Venga A ver la mano Dame la mano Dame la mano ¿Por qué estás tan panzón chamaco? Salte con una Y ya se lo comieron a este fulano Ahora se van a comer al del baño Un escudo de rollos de papel Claro Esa es la clave del éxito Que pasados de lanza No es que es un juego Familiar No pueden sacar Como lo mocha en dos Como en la película No pueden La niña ya lo iba a cortar Al niño con la sierra eléctrica Cállate chamaca Uy nos caemos Agárrate niña No te vayas a soltar No te vayas a soltar Uy el tiro Que me cae encima el coche No me cayó arriba el coche Pero si me cayeron las babas del T-Rex Y adiós Y adiós Adiós Me caí Me caí My bad Me caí Ahora el asunto aquí es ver si sobrevivió el niño Ten Ten Niño ¿Estás bien? ¿Estás bien chamaco? Está Sí, sí está bien No por mucho tiempo Pero sí Está bien Uh, ahora tengo que subir todo eso ¿En serio? Bueno Voy a subir todo esto Pero antes voy a agarrar Moneditas Porque son gratis Uh, en serio que A mí me gusta hacer esto Personalmente a mí En todos los juegos No me gusta irme sin explorar Todo el lugar Para ver que no se me hayan pasado objetos Pero en este caso Tampoco quiero Aburrirlos a ustedes Conmigo buscando cosas Híjole Aquí necesito otro personaje Que no tengo Aquí hay huesitos Que tampoco puedo utilizar Aquí hace falta una válvula Uh, me salió un dinosaurito Pégale Pégale niña Pégale, ayúdame Ayúdame Vientos niña Tú sí sabes Suénatelo Suénatelo Ah, ya Uh Peleo contra dinosaurios A trancasos Y a puño limpio Cual espartano Vamos para acá Aquí está la Guardar partida Entro De una vez De una vez Antes de que se me olvide Y aquí tengo que Cabar, cabar, cabar Aquí debe estar la válvula La válvula Por favor Gracias Me llevo la válvula Sígueme niña Sígueme No te me pierdas No te me pierdas Por aquí Por aquí La pongo Y ahora Es hora de girar Girar, 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 girar Girar Perfecto Esto se tiene que abrir Cae el agua Cae el agua Oh, muchos huesitos de dinosaurio Yo soy buenísimo Ensamblando esqueletos de dinosaurio En serio niña Mira, aprende Aprende la velocidad suprema ¿Qué dinosaurio era este? No tengo idea Era el columpiosaurio O el O el sube y baja Así se llama Este dinosaurio Así se llama Ok Es así Y luego Agarro a la muchacha esta Y ella que se suba De este ¿Qué? 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 Oye niña A ver, otra vez Por eso Debes de leer bien Ubícate en posición Y oprime B Ok Aquí Oprimo B Ubícate en posición Y oprime B ¿En serio? Ah, ok Es aquí Y luego Y Y luego aquí A Eso Esto Bien Así se solucionaba este asunto Aquí Y se oprime A Para los personajes Ágiles Que puedan Híjole Pero este no es un personaje ágil Este no brinca Entonces era al revés Aquí necesito a la niña Niña Ponte aquí Oprime B Y tú Subete Bien Vas Ahora sí La niña sí puede Ella es mujer Y las mujeres por naturaleza son ágiles ¿Quién lo dice? El juego El juego de Jurassic World lo dice Y yo le creo al juego Ah, ok La niña tiene pelota Niña Lanza la pelota Y atínale ¿Qué puntería, chamaja? Te sirve ir a la feria Ahora aquí Puta, mal Este pollo Y ahora aquí ¿Cómo le voy a hacer? La niña no puede cortar Necesita fuerzas al sombreritos Ah, pero puede hacer esto Ah, una escalera Ya con eso puede subir el otro Súbete Ah, pero antes agarra a los legos, niña Vientos Ahora sí Súbete Sube, sube, sube Tim Ah, mira Mi perro se llama Timmy Mi perro se llama Timmy Ya corté una liana Y columpiate Columpiate Y Lealan se columpiaba Y se columpiaba Y las lianas se mecían Y se mecían Y se mecían Vamos por acá Aquí, ¿qué tengo que hacer? Dice que presione A Ah, ok Así 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 Niña, salgo Agarra legos Bien Por acá Y por acá Niña, te ocupo de este lado Porque tú avientas cosas Disparale allá Bueno, lánzale allá Porque disparar es un término No bien utilizado Porque la niña no dispara No tiene un arma Vamos por acá ¡Uh! Qué guamazo se va a meter la niña Bueno, no se alcanzó a meter el guamazo Pero Como ella sube solita Mientras yo utilizo aquí a este ¿Por qué? Porque sí Tú vete con cuidado Alan Alan, Alan, Alan Con cuidado Con cuidado Tú sí vete con cuidado Con cuidado ¡Vientos! Y que la niña Pues se suba sola Ella puede Está grandecita Ella está grandecita Y se debe poder subir sola Aquí Ahora que voy a armar Este dinosaurio Es mejor conocido Como el trampolinsaurio Trampolinsaurio Así se llama ¿Quién lo dice? Pues la sabiduría de Jurassic World Así lo dice Aquí necesito al niño Ok Trampolinsaurio Llévame hasta arriba Llévame pum pum Arribototota ¿Ah? El mono solo se subió Bueno Está bien Está bien Aquí Bueno, puedo ir de este lado Y aquí puedo ir así Y así Y así Y así Bien Ahora de este lado Brinco Hongo Trampolín Hongo Trampolín Y aquí Esta habilidad Me la enseñó Mi compadre Epsilon Mi compadre Epsilon ¿Qué? Bueno Es para la niña Porque la niña Sabrán que es más ágil Que los hombres Y tiene habilidades Del hombre araña Así ¿Quién se los enseñó? Se los enseñé yo Pero ahora ¿Cómo te vas a subir? Ah, ok Aquí hay algo Dale Dale, dale Bien Ahora Él Se sube por la liana Cuélgate Mono Cuélgate Cuélgate Habilidades enseñadas Por el grandísimo Hombre araña Subimos por acá Brincamos por acá Ahora sí Súbete niña ¿Para qué te bajaste? Uy Casi se cae el niño Ahora ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? Ah, ok La niña Grítale Grítale De chamaca Orale Que guapa Con esos gritos Vientos Ahora sí Se abre la puertita Niño Salte Bájate No importa Dame la mano Y se cae la camioneta Lo que hay que hacer es No mirar abajo Muy bien Y la camioneta Ahí va Claro Típico Vamos Uh Tobogán Listo Bajamos Y vámonos de aquí Lárguense Cuidado Cuidado Al tiro Y se armó la camioneta Solita Otra vez Mágicamente Aquí estamos De nuevo en el auto Bueno Es un trenecito Al menos ya no estás en el árbol Qué onda ¿Dónde está el otro auto? Llegaste tarde Llegaste tarde Alan Ian Ian Nos arriesgamos a moverlo Por favor Arriesguense Híjole Ahí viene Ahí viene Huyan Escapen de ahí Y véanlo Por el retrovisor Por favor Como en la película Oh Tengo que acelerar yo ¿En serio? Ah no Yo nada más lo dirijo Ok Yo nada más lo dirijo Oh Qué bonita escena Qué bonita escena Oh Me metí un guamazo No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No me pegues Tiranosaurio No me pegues T-Rex No, no, no Oh Me metí otro guamazo Con cuidado Con cuidado Por favor Señores Creo que ya se cansó Creo que ya se cansó Señores Denle, denle, denle Ruge Y ahí ya no nos dio Bien 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 hecho señores Bien hecho Ustedes sigan Adelante Sigan, 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 sigan Sigan Cuando ruge es cuando va a golpear Ya me di cuenta Cuando ruge es cuando va a golpear En cuanto ruja nos quitamos Ese es el plan a seguir S.O.S. Mayday, mayday Sálvenos Estamos en una camioneta Y nos persigue un lagarto gigante ¿Otra vez? ¿Por qué? Uh Uh ¿Qué pasó? Corran, corran Quítense, quítense, quítense Que va a pegar Quítense que va a pegar Bien Ahora Nos pegamos para acá Nos pegamos para acá Bien Bonito Bonito Yo estoy dirigiendo el coche Y en serio que me gusta mucho, eh Me gusta mucho que en vez de haber puesto Una cinemática Se hayan decidido Por ponerte una especie de Minicuego En la que tienes que escapar De tu Rex Me gusta mucho Un acierto para Lego Qué cabezazo Qué cabezazo Qué cabezazo Nunca encontraremos el comando que utilizó Nedry Ha ocultado el rastro muy bien No dijiste la palabra Por favor Desconectar todo el sistema Es el único modo de borrar todo lo que hizo Nedry Ah, ah, ah Por favor Desconecte el sistema Híjole Pero si lo desconectan Se van a escapar todos los dinosaurios Todos Toditos Pero para dentro de tres minutos Ya se escaparon todos Ya debería estar ahí Ahora por menso Le van a pasar Cosas feas Cosas feas ¿Qué le va a pasar? Que lo van a violar los dinosaurios Ay, qué bonito ¿Qué quieres? ¿Quieres comida? Tómela Y cómanselo por favor De paso Bien Pues parque cerrado Nivel completado Juego libre desbloqueado 142 mil cositas Que recolecté de más Ah, no 142 mil tenía No, ya se me hacían muchas Ya se me hacían muchas Altos 77% No agarré suficientes Leguitos O suficientes moneditas No agarré kit de huesos Desbloqueé Nuevos personajes Desbloqueé Nuevo carrito Y obtuve Creo que un nuevo cuadrito Continuar Para el modo historia Y listo Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Como siempre les digo De dejar su comentario En la parte de abajo De los videos Y síganme En las redes sociales Para que estén al pendiente De los nuevos videos Que van a salir Antes de que salgan Antes de que salgan Los videos Yo publico en las redes sociales Qué video va a salir Para que estén al pendiente También de cuando haga Eventos en vivo Ya me dijeron Que haga una cuenta de Twitch Ya la hice Bueno ya la estoy haciendo No la he hecho técnicamente Pero ya la estoy haciendo Ya estoy en eso Inmediatamente después de grabar esto Voy a hacer la cuenta de Twitch Y estén al pendiente Por si hago algún evento En vivo Yo me despido Y nos vemos la próxima Vamos a matar a Alan Muérete Chiao Niño golpeador Toma 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 Gracias por ver el video.